No, se viene la ley del ex, se viene la ley del ex, vamos a ver si la hacemos cumplir, a ver si Dios quiera hacemos goles, tengo muchas metas personales, pero bueno, igual ya me llevo muy bien con todos y ahí estamos vacilando y apostando también. Gabriel Leiva anunció de esta manera su regreso a Jicaral, pero ahora con la camiseta del municipal Pérez Celedón. Él cuenta los días para debutar con los generaleños en el nuevo certamen. Leiva viene con todo tras un año que califica como bueno, pero espera tener uno mejor en el Valle del General. El año pasado fue un gran año para mí en lo personal, pude retomar mucha confianza, pude buscar ese camino que me lleva al nivel que deseo y nada, con el profe Rogero hablamos del proyecto, hablé también con los presidentes y la verdad muy contento de lo que se quiere acá y es lo que me sirve. El futbolista destacó las condiciones que se encontró en el municipal Pérez Celedón. Es un grupo muy bueno, sano, con esa mezcla de experiencia y de mucha juventud, con mucho talento y también todas las condiciones que uno necesita como futbolista para estar bien. Gabriel Leiva jugó 1.163 minutos en el último torneo.